Canciones inéditas de FG disponibles para grabación Canciones inéditas 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 de ti, si vieras lo que me haces sentir, en cada abrazo, en cada beso, me haces tan feliz. Y en ese momento muy cerca al oído, te diré, que estoy enamorado de ti, si vieras lo que me haces sentir, que en cada momento deseo, que solo seas para mi. Estoy enamorado de ti, si vieras lo que me haces sentir, en cada abrazo, en cada beso, me haces tan feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.